Bienvenidos a Flamenco de la Novena. Hoy vamos a hablar de las sevillanas en el baile. No voy a poner los pasos del baile. Lo vamos a hacer en otros vídeos, ¿vale? O bien que me los pidáis, o bien los vamos a ir colgando poco a poco, depende de la gente lo que nos vaya pidiendo, ¿vale? Pero voy a explicar el sentido del baile en las sevillanas. Quiero decir una cosa. No podemos bailar sin sentido. Tenemos que buscar el sentido, por favor. ¿Qué es el sentido? El sentido donde caen las cosas, donde se recogen sentidos. Y lo voy a hacer cantando un poquito, para que veáis donde va cayendo el baile con el cante. Porque recordadlo, en Flamenco Benalmádena, tratamos de enseñar del flamenco natural, que es bailar al cante. El cante es el que manda en el flamenco. Ahora vivimos en un mundo que es mucha información y muchos montajes. Entonces, nos mixtamos, ¿vale? Nos confunden. Hoy no nos vamos a confundir. Hoy vamos a decir básico. ¿Cuál es el sentido de las primeras sevillanas? ¿Vale? Por ejemplo, cuando empieza la primera frase que dice, mi guitarra está cansada, cansadita del camino. Ese primer golpe tiene que ser como un boxeador Mike Tyson, o mejor, Ali, Mohamed Ali. Ese golpe tiene que ser certero. Mi guitarra está cansada, cansadita del camino. Cansadita del camino. Mi guitarra está cansada, cansadita del camino. Esta genita del pombo. Ase picones de vino. Genita del pombo. Ase picones de vino. Mi guitarra está cansada, mi guitarra está cansada. Ase picones de vino. Eh, ya, ya. Como un cordeose ronudo. Yo voy haciendo el camino. Yo voy haciendo camino Y es porque te quiero Rocío Muy bien Eso sería Una breve Visualización De lo que he hecho en la sevillana El sentido Para que veáis lo que he hecho sería Espera que cojáis Que estoy un poco mal ya El sentido Sería Mi guitarra está cansada Cansadita del camino Ahí empieza el baile Y tenemos que ir dando el peso Mi guitarra está cansada Cansadita del camino Eh Ya, ya Cansadita del camino Mi guitarra está cansada Cansadita del camino Está llenita de polvo Ah, ya Ser picones de vino Eh Cambio Ah, ya Cansadita del polvo Ah Ser picones de vino Mi guitarra está cansada Mi guitarra está cansada Ah, ya Ser picones de vino Ah Eh Pasada Ah, ya Como por Dios Se lo va a hacer Yo voy haciendo el camino Ah, ya Y haciendo el camino Ah, ya Y es porque te quiero Rocío Rocío Ah Vale Esto es lo que hemos Querido mostrar hoy Y es que En el baile Tenemos que buscar El sentido De cada paso Que hacemos Tienes que explicarlo Tienes que Explicarnos Expresar Y en el cante Con el baile Hay que tocar Porque somos percusión Independientemente de lo visual Y del arte que tenemos Somos percusión Y tenemos que ir tocando Los sitios del cante Esa es la clase de hoy Para acompañar Las sevillanas Y para bailarlas Espero que os haya gustado El video Y nos vemos otra vez